Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Minecraft. Estamos jugando acá en los Hunger Games, que serían los juegos del hambre. Pero bueno, vamos a ponernos la vista buena. Hola, estúpido, hipócrita, gordo, cuadrado. ¿Este qué está haciendo? Este es un rarito. Raro, mirame, raro. Salí en el video, raro de mierda. Pero bueno, bueno, ¿qué me miraba vos? Mira, no lo digo porque están los suscriptores, pero todo. ¡Quiero ser como vos! ¡Soy Tufar, hijo de vos! ¡Hija de vos! Pero bueno, vamos a seguir continuando, perdón por eso, pero... Es que estoy triste, estoy un poco triste. MonsterCubbie está un poco triste. Voy a ponerme esto, aunque no sé, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es parkour, ¿no? Sí, perfecto. 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 Mira, voy a hacer un reto de subs para el siguiente episodio, que sería jugar así, que es... O sea, es un poco complicado. Es un poco complicado, sí. Un poco complicado eso. Hoy nos unió un VIP. ¡Hace team conmigo, loco! ¡Hace team! ¡Te dije! ¡Team! Pero bueno, de seguro ya habrán visto el video que subí hace unos días, o semanas, o años, o no sé. Pero bueno. La partida empezará en 3, 4, 3, 2, 1... ¡Tengo arco! Mi personaje retrasado. Mi personaje retrasado. Agarrá todo, agarrá todo. Agarrá la carne y el pollo. Agarrá y cándate. Bueno, por lo menos tengo un arco. Por lo menos tengo un arco con 16 flechas. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? En este mundo de mí... Pero bueno. A ver. Dale. Seguí, por lo que trae. Que nadie me siga. Perfecto. O sea, pido que nadie me siga y me siga en todo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a matar uno para sentirlo importante, loco. Acá debe haber un cofre, ¿no? Me dijiste que había un cofre. ¡Vamos! Soy parkuriano. Sí. No hay nadie cerca. Perfecto. Agarralo. Bien. Agarro esto. Y la sonó. Es que hay lado. Es que hay lado. Muy bien. Tenemos espada y unos... Tenemos espada y unos... Y uno... Y un... Y un arco. No vamos mal. Al contrario, vamos horrible. Vamos. Vamos. Tú puedes. Corre por tu vida. Corre por tu vida. Por eso tenés comida. ¿Ves que hay el nombre de alguien ahí? Quiero un arma mejor. Este es horrible. Nadie usa esta cosa. ¿Por qué yo la usaría? Yo tengo estas botas que para nada me sirven. Que la naturaleza decida que hagan. Que se haga con esas botas. Cinco jugadores se mantienen. Perfecto. Soy uno de los cinco. El que va menos equipado y el que es un forro. No juegues. Conmigo. Clash. ¿Qué lagazo? ¿Por qué hay lagazo? Aquí. Ah. Cuando hay lag significa que se está generando el mundo todavía. Ahí se está quitando. Sí, ahí se quitó Se quitó Uh, escaleras Podríamos ir al centro Y sentirnos los putos amos Pero, bueno, no se quitó todavía Ahí se quitó, ahí se quitó Significa que si estamos en el centro no hay lag Bueno, no voy a hablar tanto Ay, ay, ay Ay, no me hagas nada, Jesús Bueno Ay, bueno, me caí Ay Estoy viendo a alguien Sí, hay alguien, hay alguien Detectando Detectando a alguien Hijo de puta Vení, mostrá la cara, gordo, tetón Vení, te dije, forro Así se casa Como un hombre Forro, vení, te dije A tu hermana me la metí en la cara A ver, me quedan ocho flechas y la estoy desperdiciando Gordo, vení, tetón Vení Voy a morir Pero recuérdeme como un héroe, mierda Recuérdeme como un mierda Recuérdeme Apreté el botón equivocado Recuérdeme, me dije Recuérdeme Recuérdeme como una caca Recuérdeme como una caca Recuérdeme Recuérdeme como una caca Tienes que ir de guardia De guardado Que bien, me encanta esto No me puedo poner el rest Para sentirme importante Algo es algo, loco Quiero tener un arma Bésame Bésame Tú eres una mujer, un hombre Me importa un huevo Vos sos una mujer, ¿no? Vos sos un hombre No me toca para iniciar sesión de nuevo Esta acción es sola para VIP VIP Pero bueno A ver Voy a tratar de jugar otra más Falta un minuto ¡Uh! Hace lunar Ah no Esta no es la base lunar Otro mapa que no me gusta A ver Vamos a hacer el reto de subs El reto El reto Mándenme retos Para que yo pueda hacerlos Así el canal ¡Se me ve el culo! ¡Se me ve el culo! ¡Mírenme el culo, biches! Está muy aplanado Está muy aplanado mi culo ¡Mírenme el culo! Dije ¡Mírenmelo! ¿Te gusta mi culo? ¿Te gusta mi culo? ¿Vos? ¿A vos te gusta mi culo? Mirá como Te hago como R. Simpson Mirame el culo Mirame el culo Mirame el culo Y vos también Mirame el culo Mirame el culo Mirame el culo Pero bueno La parte Nada me tiene que desconcentrar Mirame el culo Mirame el culo Mirame el culo Pero bueno Pero bueno Ya basta O quizás Tengo una idea Es la mejor idea Que voy a tener en mi vida Mirame el culo Dale 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 forro Corre por tu vida Corre por tu fucking vida Dale 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 No hace nada bien En tu vida Le dejamos eso A la naturaleza Para que decidan Cacer con ello Ay no Vienen todos Porro Vayanse a acabar Me voy a la caca Me van a llamar culo de caca A mí Dale Corre 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 Por favor No puedes No puedes correr Un poco más Dale Dale Ahora Es tu turno De brillar Monster Cookie Es tu turno De brillar Demostrala a todos Que es Quien eres en realidad Un forro Si Eres un forro Pero con La puta madre La puta madre Espera Yo tengo un arco Como puedo fallar Toma Guacho Solo tengo una cosa Que decirte Esto Solo una cosa Y todos los subs Van a escucharlo Mirame el culo 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 Mirame el culo